Porque ya llegó a los estudios de Luzu TV de la zona de Belgrano, ella que sacó este tema que se está escuchando en este momento, que este fin de semana se va a empezar a bailar en todos los boliches de la República Argentina, en Latinoamérica, pero que digo Latinoamérica, en el mundo, llega a los estudios de Luzu TV y a nadie dice nada, Jimena! Jimena, 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 Jimena! Uy! Mateo! Buen medida. En este celular. Que demaso. Las trompetas son hermosas! Si te querés poner auriculares Como vos quieras Como a vos te quede más cómodo Che que es temazo Subile, subile Como vos prefieras Como prefieras Bienvenida Hacía mucho que te queríamos tener acá Yo no hago mucha cosa Pero bueno, reposté que venía Y perdón la ignorancia Mucho Mucho entusiasmo Sé que le está yendo muy bien y lo leí Lo leí, confirmo Y te agradecemos porque si, como decís No haces mucha cosa Está buenísimo, ojalá que te diviertas Hago lo que siento que me va a divertir Eso lo viendo nosotros Me permito eso Es como un precio Que hay que Que la odiamos No, claro Y no, es lo más normal Sería ilógico El psicólogo dice que está bien Y claro Totalmente Che, que temas Ya lo dijimos Es un tema de cancha O sea, sos de meter temas cancheros No por cancheros de cancheros No de cul, sino de De cancheros de cancha Porque es Y yo te voy a alentar Y da, y da, y da 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 Bueno, entonces teníamos como el balcánico Que le teníamos muchas ganas Que son como No, 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 no Como esa parte Es lo que es medio de circo Que yo escucho Es como el balcánico Es el balcánico Que es medio costurica Y después yo quería Argentinidad Entonces dijimos Che, murga Le falta Le falta querer emborracharse Y decir No, con reggaetón Con mezcla de esto Balcánico Bueno, te voy a contar Lo del reggaetón Quedó como muy artí Para mi gusto Entre el balcánico y la murga ¿Qué sería artí? Como un poco este Muy cool Muy cool Perfecto Raro Y yo no soy ni cool Ni rara Me gusta porque dijiste Culturica Entonces ya es como Claro, era un poco este Sí, esa es la La pala Sofisticado Como bueno, entiendan mi rareza Yo no soy rara Soy artista Me gusta eso igual Me gusta porque siempre hablamos mucho de eso acá Pero cool Entonces en la hora de mezclar Viste que después la canción va a mezcla y a máster Para que se entienda Es como que hay una receta Y vos decís Más sal Menos harina Otro huevo Como que los volúmenes Y los planos de las cosas Que yo ya aprendo Y me meto en todo Y soy una persona loca E insoportable Eso yo le preguntó a Laura Es como un productor Que va como Yo voy a la mezcla Le digo ¿Qué pasó con el bombo? Ah ¿Quién te produce? Ah, tipo pesada Insoportable ¿Quién es el productor o productora No me lo preguntes? Ah, ¿cómo no? Juan Lucas No, Juanlu sí Pero mezcla no Mezcla no fue Juanlu Ah, no, pero el productor El que te dice Che, metemos a trompetitas acá Que van a quedar bien Mauro de Tomaso Que es uno de mis mejores amigos Y es con el que vengo Laburando desde la tonta Decidió producir el disco Borracho O sea, todo raro ¿Cómo borracho? No, para que está buenísimo eso Me preguntamos Hubo mucho alcohol en este disco Bien, bien, bien No, no está bien Pero yo estaba un poco perdida ¿Cuándo lo empezás a armar? Hace dos años y medio ¿Esta canción? ¿Entendés todo lo que me pasó? No, esta fue en agosto del año pasado 2021 Que empezó Ah, bueno, una banda de tiempo Una banda, chicos Y es de las más nuevas Hay canciones que cuando salga el disco Van a tener tres años Bueno, pará Porque también me voy por las ramas ¿Cuándo? Estaba toda lista Dije, che, re bien Pero está como medio como Snob Es la palabra que quiere decir Como medio como Pretencioso Muy cool Pretencioso Entonces digo Pongamos el kick ahí Que golpee Entonces cuando empezamos a subir eso Ta, se puso como más bolichero Y dije Ahí está la mezcla O sea, también Que saquemos lo de la pretensión Y que golpee Que suene Bien Y creo que, bueno Logramos eso Tiene como un Sí, un poquito No llega a ser reggaetón Pero tiene un golfe Bailable Y empieza medio oscura Y no tiene compu Ah Por los músicos Y músicos Y músicos Y murga Vamos a explicar Que también en la industria Lo que pasa hoy Es que Decís, bueno Necesito una batería Pum, meté la batería Por computador Esa trompeta Puede haber sido un sample De alguien que lo sacaron Pero no Son músicos No, sí Y yo decía Lo que hace la trompeta Después Entonces teníamos que volver A citar a la trompeta Bueno, pero old school Sí Por eso también Es la demora del disco Son todos Muchos, muchos músicos Muchas sesiones Hicimos los arreglos De cada instrumento Entonces fue Un proceso largo Está buenísimo Que cuentes esto Porque a veces la gente No se imagina Lo que hay atrás De una carrera musical Desde, primero La decisión Porque esto ya es De antes No, porque venís hace rato De la decisión De decir Che, yo soy una actriz Conocida Y ahora me quiero Dedicar a la música Lo que viene Con esa decisión Que es decirle Que no hay un montón De laburos No es fácil Perder guita Mucho esfuerzo Mucho tiempo Viste A veces dices Ah, bueno Va a la música No, no es una decisión Voy a la música No, de hecho Cuanto más larga Creo tu carrera anterior De lo que sea Es peor Porque decís Che, ya me aceptaron acá Es mucha exposición Poner el cachetito Para que te den Un poquitito De la cara Suelen refajar Refajar Como, ah, encima Canta Que decís Tipo, bueno Loco, sí Hago lo que quiero Sí, pero para mí Pasa esto Como los primeros tres temas Te van a guardiar Y después ven que hace Cinco, seis, siete Otro disco Y ya entras Es insistencia Yo salí con la tonta Que bastante bien estuvo Un éxito Claro Como que salí Me quisieron Muy bien El marketing de ese tema Para salir primero Bueno Fui la única Que lo defendió Mirá ¿Ah, sí? Mauro de Tomaso Y Lucas No te levantaban Me decían No es la tonta Yo decía Es el único El hit que tenemos Mirá Vos tenías otros Y decidiste salir con ese Yo tenía otras canciones Y sabía que Tenía la tonta Y que era la tonta Y nadie me comprendió Y no me importó Che, qué bueno eso Yo veo que de repente Como que te tomás Un montón de tiempo Como que No te gana la ansiedad Por sacar, sacar, sacar ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con algo personal De que querés estar Emocionalmente En cierto punto Para hacerlo O más del trabajo detrás Que decís Che, ahora es el momento Porque decís Que hace varios años Que venías con Hay algo de De las velocidades De la juventud Que yo no cedo Ni transo Y creo que nos estamos Enloqueciendo un poco Y como la tolerancia De 50 segundos 15 segundos Que dure 5 Como hay algo De la máquina De hacer chorizos Que yo no quiero Meter la música Allá adentro No quiero ser parte De esa manera De hacer música Entiendo que hoy La industria funciona De cierta manera Y hay cosas Bárbaras Que no las juzgo Ni ahí En lo personal Yo escribo Historias Sensaciones Sentimientos Cosas que aprendí Caídas Tropezones Entonces Necesito Obviamente Pasar por cosas Para sentarme A componer cosas Que yo siento Que valen la pena Creo que al final De mi carrera Que final Porque digo En 2019 Fue la última vez Que hice un show Y ya estamos Entrando en el 23 Entonces Sí fue un tiempo Yo misma Montándome Como a la industria Y tratando de colaborar Con lo que había que hacer Y todo De repente Escuché como unas canciones Que dije Que es esta garcha Ah Entraste en esa Y te bajaste Sí Obvio Es que eso te iba a decir Con una colita Haciendo Tu kití Pa' aquí Pa' ti Pa' mí ¿Por qué mierda Yo estoy encima Pa' mí Pa' mí Claro Pero sí Vas a Miami Hacen un beat Monstruoso Con gente que es bárbara No lo juzgo Pero yo dije Yo no canto Para decir Aquí Pa' allá Pa' mí Pa' tú Claro Pero ¿Por qué hablo Como si yo hubiese nacido Puerto Rico? Estoy de acuerdo Y recuerdo La última indicación Que me dieron en estudio En Miami Que fue La J y la S Hacela como una H Vos tipo J Decí mejores 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 No, no, no El vacileo El parrandeo Yo de repente dije Ok, obedeces Y después digo ¿Por qué dije mejores? Claro Si yo no voy al supermercado Y encima te pasa que por ahí vos escuchás Y decís bueno, listo Y después caes, ¿no? Y decís Che, pará, pará Yo no me representa esto Yo no soy Bueno, entiendo el producto O sea, porque está Y entiendo que es como una cosa Por ahí más neutra Pero digo Yo quiero triunfar afuera Haciéndome la puertorriqueña Yo quiero ser yo No, yo quiero que digan La piba esta Es re interesante lo que decís Porque hoy Y en todas las industrias De hecho la nuestra pasa lo mismo Está todo tan estudiado Y hay tanta big data Que vos entendés Y decís Che, la gente tolera Nico, si yo te comienzas a decir Mejores para llegar Para otros países Empiezo No, Nati No, no hace falta Ok, avísame Pero, viste Está tan analizado todo Que claro, la música Che, va este golpe Hay que decir esto Hay que hablar de esto Y bueno, va Pero no me repito Hay algo que es entendible Para el reggaetón Es muy difícil Nosotros Nosotros hablamos muy así Y yo más que tengo A mí me gusta mi voz De la cobra Tengo algo más grave Más tanguero Claro Viste, como que Hago como esos vibratos Entonces a mí me cortaba mucho Mi sangre Mi impronta Decir mejores Como que entendés Lo que digo Pero después entiendo Que para cierto Cosa más urbana O de reggaetón Es muy difícil Nuestra manera de hablar Claro Y de modular Para que entren Las barras En el beat Pero bueno Yo dije Yo me bajo O sea Que funcione menos No tengo idea Pero que me represente más Claro Y ahí dejaste cosas truncas Tipo, dijiste esto o no Y te pusiste Un disco casi entero ¿Todo un disco? ¿A la basura? Sí ¿En qué momento fue eso? De mejores Pero no era mejor Cambiar las O Para las J Y hice uno con Jotas Y con S Digo, como hablo Jotas y S Sí Sí, un disco casi entero ¿Y eso en qué momento fue? Pandemia ¿En plena pandemia? ¿En pandemia tiraste a la basura Y empezaste de cero? Sí Que encima yo te escuché Que para vos la pandemia Fue un momento clave O sea, que claro Que un momento de introspección Un momento cerraste Todas las redes Me acuerdo Como que fue algo que Parece que estaba más loca De lo que estaba Igual Aprovecho para aclararlo Aparezco Sí, lo de las redes Fue como que dije Era tan patética Mi vida en pandemia En un momento que dije ¿Por qué estoy? Igual creo que todos Pasamos por eso Seguro, pero dije ¿Por qué? O sea, si hay un momento En el que puedo no compartir Y que no me van a decir Ni de Sony Ni nadie Tipo, che, dale Ponele pilas Es ahora Es ahora Entonces dije Y me copé Iba a ser más corto El periodo ¿Cuánto fue? ¿Nueve meses? Uy Nueve meses sin redes sociales ¿Y chusmeabas? O sea, tenías otro para entrar O no tenías Instagram El teléfono Después mis amigos Claro que en pandemia Yo no me vi con nadie Me dijeron Boluda O sea Me hablaron de mejores amigos Me dijeron No seas guacha Bájate mejores amigos Para ver que estás Viva Entonces ahí me lo volvía A bajar la aplicación Y me puse mejores amigos Y tenía como una vida paralela De mejores amigos Che, ¿y cómo fue Como experiencia ese tiempo Sin redes sociales? Porque hoy es rarísimo Para todos pensar en eso Bárbaro Bárbaro ¿Te acostumbrás a la semana O siempre te estás como Con ganas de mirar Y decís Ay, no? Primero es rarísimo Tu cuerpo Es muy raro Lo que pasa físicamente Cuando te ves La aplicación Cuando no la tenés ¿Qué hago? Tu cuerpo agarra Y vos estás haciendo algo Terminás en notas No te das cuenta Y tenés el teléfono en la mano Y estás buscando la aplicación Con lo cual decís Estamos bastante más locos De lo que pensamos Y después nada La detox Encima vos es una persona Que mostrás O sea, no sé Yo lo miro Con tu nene O sea, es muy divertido Todo lo que mostrás Y en parte Entiendo que también Es divertido mostrarlo Porque no es lo mismo Hacerlo No sé Tenés una relación Parece un amigo Sí Momo Muy divertido Entonces digo Qué divertido O sea, porque Se cargan de risa Con el nene Como si fuesen amigos Viste Es re linda esa relación Entonces mostrabas todo eso Sí Y digo, bueno Mostrarlo también debe ser Un juego divertido A mí me resulta una ventana Creo que a la gente Como, no sé Famosa O qué sé yo Con una carrera O lo que sea Te arman un personaje Automáticamente Como entre lo que dicen Lo que la gente se creyó Lo que vos no contestaste Terminan medio como una novela Armándote un personaje Las redes a mí me da la posibilidad De decir Mira, acá está Vinimos Me hago un bife Me sale mal Tal cual Hice la tarta Estoy en básquet Aburridísima Entonces A mí hay algo De la fama Ponerle a uno Hoy día Que no me hace sentir Cómoda del todo No me siento como esa Y no tengo una vida Con un séquito Y con Claro, claro Marino duerme en casa Digo, viene un rato Se va Estoy yo Te humaniza Como todos Entonces como que digo Che, loco No están así Esto después Soy bastante normal Recién hablabas de esto De que Que es la verdad Que nos pasa a todos De que es todo efímero Y todo es para allá Y los 15 segundos Y que veo una serie Y miro un capítulo Y no me gusta Y la abandoné Y no le doy tiempo Si veo algo lo dejo Y que vos Decidís que tu música Tenga un tiempo Como reposarla No hace falta sacarla ya Pero Nos atraviesa a todos Esto de la inmediatez O lo que nos pasa ahora Capaz hace 6 meses Éramos casi totalmente distintos Este tema lo hiciste Hace más de un año Y lo sacaste ahora Te sigue representando No pasa que Pasa el tiempo Y decís Che, no sé si quiero contar Esto ahora En este momento O sí O quiero contar Lo que me pasó O quiero contar Lo que me pasaba Realmente en ese momento En agosto del año pasado Cuando lo hice Porque entiendo Que también un poco La inmediatez pasa por eso Viste como Che, esto me pasa ahora Lo quiero mostrar ahora Capaz en un mes no me pasa más El año que viene Yo soy distinto Y me gustan más los boleros Invento, no sé Bueno Había que elegir una canción Para salir Que no sé Una vez respondiendo Como en Instagram Me preguntaron Como bueno ¿Es el disco así? No, ni en pedo Es el disco así Había que elegir algo Este, yo creo que Les debía a la gente Del otro lado Que me escucha Como la vuelta Un poco de la cobra Yo sentía Que estaban esperando Bueno, si hay alguien Que se la banca Es esta mina Que no venga A decir que en la pandemia La pasó mal Yo antes volví como Ay, soy bunelar Y me dije como Deé, bunelar de la bola Que vuelva la cobra Y dije como La puta madre Entonces dije bueno Me voy a hacer cargo Porque también soy una persona Muy fuerte Me considero valiente Este Y era la canción Como que más representaba La vuelta de la cobra Como decir Que es la cobra Que se cobra Es lo que hiciste Bueno, yo voy a esperar Un tiempo La venganza Es un plato Que se come frío Se come en Sadaik Lo que me gusta Es muy buena No, pero sí No, no, decime No, que me encanta Que vos haces como conceptos Tipo la cobra Ya es una personalidad De un Entendés Como no solo vos Sino como que Si son facetas Tremenda cobra Entendés O la araña Es tipo la amiga traidora Sos la araña De hecho Vos fuiste la cobra Mucho tiempo Vos Y ahora medio Es como que Viste No, no, está bien Pero viste que No soy la araña ¿Sos loco? No, no, no ¿Qué te pasa, loco? Cuando se identifica Tanto una canción Ahí viene la cobra Viene la araña No porque vos Sieras la araña La cobra quedó En un momento ¿Qué sé yo? Dije Ay, qué paja Viste, como siempre Y después dije No, pará Es bárbaro Claro Lo uso a mi favor Claro Me tengo que agarrar de ahí Porque aparte Me siento como con toda Esa fuerza Y de hecho En un punto la araña Representa como Bueno, loco También me pasó esta Y acá estamos Claro Y saqué el tema Y después Es una representación Artística Y yo estoy armando Otro personaje Es un show Yo armé La tonta Arme la cobra Armo la araña Yo armo como Nunca no está la actriz Claro Y todo pienso Yo después voy a armar Una gira Entonces obviamente Esta mina Que se las cobra Con el tapado Con los guantes Mafiosa O sea, todo Apunta Para que vayan sabiendo A un show También Súper Poderoso Ahora, el disco La canción que sigue Que puedo contar muy poco Es como El yin y el yang O sea, salió el negro Lo que sigue Es el blanco La felicidad Y eso marca como Todo el camino Muy bien ¿Cuántos temas tiene el disco? El disco tiene 12 temas Nuevos Ah, bueno, bastante Nuevos ¿Y cuándo ¿Cuántos salen? Son Opa, 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 opa En marzo sale el álbum entero Y no nos vamos a contar hasta marzo Sin sacar más cosas Ah, entonces vas a ir sacando Cositas Hasta marzo Uno, por mes Ponele Aparte viene el verano ¿Eh? Alguna Ahí va queriendo Ojo, eh Jime ¿Qué sentís cuando Tenés que mostrar Ante tanta gente Un tema Que un poco es Algo que en su momento Quizás te dolió Digo, no, es que estás contando Una historia de otra persona Ah, bueno Ah, siento Sí, hay un vértigo Hay un vértigo Porque no da igual No, no, no No da igual No es la historia de otra persona No Es tal cual lo que decís Che, en algún momento Esto no fue nada gracioso Claro No fue No me daban ganas de bailar O sea Es como transformar Un dolor Una situación Después de mucho proceso Mucho tiempo Y sacarlo y decir Bueno, loco Lo pongo acá Porque esto ya pasó Ya no me importa Y ahora le di la vuelta Y quiero tomarme Un cerner así Y gritar Y un poco Lo que intento yo Con la música Es como, bueno Quienes hayan tenido Situaciones dolorosas Y ya estén Para dar la vuelta Viste, como Buscar ese abrazo De Ya fue La mierda O sea Te pasó A vos también A vos también Bueno, ya Y Y nada Y viene con un vértigo Siempre decir Che, no me da igual Y sé que no estoy tirando La tonta fue fuerte Para mí O sea La letra De hecho La tonta Tuvo una vuelta De tuerca La tonta Primero era una canción triste De producción ¿Ah, sí? También Y de repente Estaban al estudio Y dije Che, pará Yo quiero que las minas Como que Pasaron por esto Se sientan bien Como que sea un abrazo A vos también Fuiste una pelotuda Bueno, nos abrazamos Y Seguimos Para adelante Porque ya está Que no sea algo triste Tabú O sea, era la misma letra Pero súper triste Ponele Sí, era triste Menores Acordes menores Entonces la volvimos Como alegre La cobra era Kill Bill Con su ruta refe De Chao Buenísima Qué buena Y la haría también La cobra cuando salió Me acuerdo En los boliches Era Es un temazo Lo sacaban mal En los boliches Era tremendo La cobra es hermosa Sí, bueno Yo la quiero mucho Y también Nada A veces Sí, yo también Digo Che, flaca Tenés una canción Que vas y la piden Claro Y che, cantamos No es fácil Y la sigue Toda la gente No es nada fácil Nada fácil Y está muy subestimado Viste Como bueno Sos famoso Después cantás Te siguen No, no, claro Y cuántos no les pasa No, y cuántos famosos Hacen temas Y que han en el olvido También La mayoría Te tomé Y no sacó un disco En los 90 Bueno La chica de humo era, ¿no? ¿Se acuerdan? Te, 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 te La chica de humo Igual la seguimos cantando Pero pará El tema no era de él No, no, bueno Era un tema de afuera Sacó una reversión El tema es un tema de afuera En inglés Ovaldo Laporte Sacó discos también Ovaldo Laporte Sacó discos El de soy gitano Puede ser Bueno, no se pasa Sacar un tema Y que se pegue Pará Me pasó esto Lo hice canción Agarró una lapicera Compuse Después traté De hacer los hits Sí, yo escribo sola Qué loquita Sí Pero también por esto Porque por ahí me dicen No sé qué En la nevera No, yo no lo digo Claro, claro O sea, levanto y tomo mate Claro, ni en pedo diría eso Me pongo como muy religiosa Con yo no haría eso Yo no diría eso No, está bien Porque vos la vas a cantar Y la van a relacionar con tu cara O sea Y bueno, y eso Y después plasmarlo Que salga Que guste y que lo canten Y que quede eso Como la tonta Bueno, sabés que es la boluda Que el marido no valoró un choto La cobra es la que ya no le digas más nada Porque te mata Te surta Te surte La araña es esta amiga Que parecía el sostén Bueno, por eso cuando hablaste recién De tu gira Va a ser un poco Va a estar bien eso Actuando los diferentes personajes Las diferentes canciones Supongo Que va a ir un hilo por ahí Sí Bueno, hasta este mood Este nuevo mood Como medio Viuda mafiosa Como esta Esta Sí, viuda negra ¿Te sale fácil componer? ¿Te viene? ¿Te sentás a hacerlo? ¿Cómo es el proceso ese? A veces súper Y a veces no Tengo De las canciones que salieron No sé Seis veces más canciones frustradas Perfecto No, sí ¿Y a quién se lo mostrás primero? Que decís Che, escucha esto A veces si ni llego a mostrar Yo ya sé que es una voz Ah, ok, ok A veces vos misma decís De bajando A veces mando Y yo ya sabía que Y leo la respuesta Y es como Listo Sí Opinio Porque tiene que ser alguien Que te diga la posta ¿Te dicen es medio verga? De repente te responden así No, ponen Está bueno Hay que ver Chao Me gusta Si no es increíble Ya de baja Pero por lo general Yo soy de auto O sea, auto darme de baja Si no sé Crítica A mí me estresa Y quiero saber qué te pasa a vos Ese momento en el que Subís a YouTube Upload Se subió ¿Cuánta gente la mirará? Los comentarios ¿Qué dirán? No sé qué Ese momento, ¿no? No es un momento Que estoy pasando ahora Ah, ok Sí, por ahí me colociné Porque repasa Por lo menos en el primer tema Debes decir No, y aparte yo rango La tonta y la cobra O sea, tengo 80 millones 76 millones Es difícil tener la vara ahí alta No, no Es tu propia enemiga Sí Es mucho, mucho De verdad Como que dije La odio a quién A la cobra Y sí, y sí Porque dejaste la vara ahí Entonces fue como Bueno, bueno También tengo que ser Completamente sincera Y yo con el disco de la tonta Y con el disco de la cobra Sentía que tenía La tonta y la cobra Bien Yo ahora tengo un disco De 12 canciones Donde no tengo una canción preferida Porque me parecen 12 canciones Alucinantes Bien Antes dije Bueno, siento que tengo Como un ancho de espadas Vamos de gira El resto la van a escuchar O sea, porque vienen con la tonta Claro Vienen con la cobra Esto fue otra manera de trabajar Y me dije Yo no quiero relleno Yo no quiero una canción Que me pregunté ¿Por qué esta? Porque había que hacer 12 Porque claro Había que irse de gira Lo digo con una mano en el corazón Entonces también estos tres años Tienen esa razón Hay descarte de canciones Que me fascinan con este disco Pero no tenían que ver con el disco Y quedaron afuera Nunca me pasó eso Antes si estaba buena La metemos Adentro Jime, te pregunto ¿Ha pasado con todos estos temas? Estos hits Siempre y esta vez también Se arma mucho revuelo afuera Y la gente supone Habla ¿Eso te lo esperás de antemano? Que decís Che, bueno Si acá estoy hablando de algo Que van a salir a hablar ¿Ya te lo esperás Y no te importa? ¿Te molesta? ¿Te sorprende? No, yo en pandemia Me amigué también Con mi laburo ¿Viste? Con mi laburo Que es como que te inventan Como bueno, es parte Ay, que se la va Que vos decís Pero es parte de que Me rompo las ocasiones No entiendo El contrato no estaba Que me maltraten Y que me la van Que como Es raro lo que asumen Que nos tenemos que fumar Pero en pandemia Para mí fue un momento este De irme De introspección Hay cosas que las entendí Hay cosas que Dije, Jimena Es más fácil O sea, si vos salís Con la daga voladora Obvio que te va Viste, es como Sí, sí Lo mejor lo haces Ignorar No, decir Che, ay, no sé qué Y estás hablando de cosas Entonces te dolió Sí, y estás resentida Sí, claro Y ya está Y se desactivó Y te cagó a tu marido Sí, sí, sí Lo digo yo en mi canción ¿No te diste cuenta? ¿No viste que hice una canción Y sigo yendo terapia? ¿Cómo te puede pasar a vos? ¿Te das cuenta? Que me rompieron el alma Entonces ahí se termina también Había una parte rara de mí Que era como Bueno, saco esto Claro Pero yo soy la cobra O sea, no me entra ninguna bala Sí, pero supongo que antes Te pasaba que no Que ibas al choque No sé Obvio, era como Saco esto y chupala Claro Soy fuerte Y no soy resentida Y no estoy dolida Como no Flaca se nota Que sí Y está bien Hay una re libertad En mostrarse débil y rota Como ya está Soy libre No tengo que tapar más nada Yo débil y rota Yo me resiento Y escribo Y escribo Y hago el video Y digo Sí, en chiste Hay un proceso de estar enojado Cuando te lastiman mucho Chicos Volvamos a que después Vemos una canción Pero en el medio Si es para loco Fue re fuerte Lo que me pasó Entonces Hay un proceso De mucho enojo Con la tonta Con estar Con la comida Y el culiado Que no viene Con la cobra Con la araña Que decís Pero boluda ¿Qué está pasando? Después Ser famosa Y las noticias Y todo Frivoliza mucho todo Pero como que Si vas al punto La pasé como el ojete No estuvo nada bueno Ahora Te enojas Creo que todos Tenemos un proceso De que te enojas Después te pones triste Y cuando te da el enojo Decís Me rompieron el corazón Bueno supongo que también Por eso la sacaste Un año y pico después Porque si la hubieses sacado Ahí encima Te caía toda la data Era Salía con un rifle Por eso Por eso No era opción La saco ahora mansa Como en otro momento De mi vida No y también como con la La opinión de todo el equipo Che la canción Está buena Está re buena la canción Y es una parte de tu vida Y es un proceso de tu vida Como por qué Y mi autoanálisis También fue bueno Qué funcionó de mi música Hasta acá La verdad que Mi verdad Claro Mis historias Lo que la gente Sabe que me pasó Le puede gustar o no Pero Es real Y es lo que más genuino Te queda Entonces es como Y es esto de mejores También Yo prefiero que me quieran O me odien Por mi verdad Que por estar diciendo mejores En un disco Está muy bien Y esta es tu ocasión preferida Hasta el momento Porque viste que siempre Cada artista que saca la nueva Siempre es la preferida Porque bueno Obviamente la prensa Tiene que decir Pero bueno No, la verdad me gusta más Mira, de hecho No íbamos a sacar Todo junto Porque yo no tenía Canción preferida Y dije que la elija la gente Y de eso ni me dijeron Todo junto No funciona No es así amor Hicimos todo lo que querías Ahora Vaya colaborar Pero realmente Mejores no dijiste Pero mejor que suba una Mejor que elija cinco cortes Que salía un huevo todo Este Pero si Esa era Realmente mi sensación Con el disco Era como Las doce O sea, real Y es bárbaro en un punto Porque no No fue pensado De bueno Hay dos buenas Después las otras Más o menos Y ahora Nos vamos de gira ¿Y allá hay fecha Para la próxima o no? Hay fecha ¿Sí? No se puede decir No se dice ¡Qué mi familia! ¡Tirá vos! ¡Tirá vos! Noviembre, noviembre Falta poco Falta poco Che, ¿siempre quisiste Cantar y hacer música? ¿O en el medio De tu carrera Artística y actriz Se te despertó? Tengo como La varita mágica Creo En mi historia de vida En cuanto a que Siempre quise hacer Lo que se dieron cuenta Otros menos yo ¿Cómo es eso? A mí me vieron Actuando en el colegio Cuando yo tenía nueve años Para el 25 de mayo Yo nací el 24 Por ende en el cole Se festejaba el 24 Porque el 25 era feriado Y contrataron a Claudio Ochman Que era un director muy grosso Y bueno Como era mi cumple Y a mí me vieron Que me aprendía todo rápido Que yo Cuestión resumida La historia era que yo Cumplía años Iba a la plaza de mayo Y me ponía a charlar Ahora te iba a la protagonista Era la protagonista Y Claudio me vio Como bueno No sé qué vio Y le dijo a mi mamá Che La pendeja tiene que O sea Si le copa Debería estudiar ¿Qué edad tenías ahí? Tenía nueve Yo dije sí Yo ya había estudiado Taekwondo Básquet De verdad Cocina Crochet O sea Era como una gemeliana Curiosa Sí Todo me interesaba Todo Viste Escuchaba que en el colegio Hacían no sé qué Quería ir Como que no No era tan consciente De que era mi camino Claudio me mandó Me mandó Mi mamá me dice Che querés subir al teatro Sí ¿Cuándo? Jueves Sí Dale vamos Y de ahí la profe Me mandó a un casting Me dijo Mirá acabas de arrancar Pero está bueno Si te interesa Que veas como es el mundo Del casting Que se yo El faro 500 vivas Que es una mierda Y yo ya fui tipo Es mío El papel Mierda Quedo yo Obvio Y fue tuyo Fue mío Y tengo una anécdota Con mamá Y en la pizzería De Chacarita Que nos bajamos De tomar el subte Primer casting Quedaste Primer casting Del faro Era el faro Con Ricardo Darín Norma Lea O sea Todo Total Y estábamos En la pizzería ¿Cuál es? El imperio Y mamá Me veía tan entusiasmada Que me dijo Yo no sabía qué hacer Entonces Nos tomamos el subte Y nos tomamos El colectivo a casa Y en el medio De viaje Nos comí una pizza En el imperio Y me dice Bueno Quédate tranquila Hija Esto es muy difícil 500 nenas Yo hasta acá Estoy tan orgullosa Me empezó Y me dice Que yo la agarré Y le dije Má Tranquila Me dice Yo sé que voy a quedar No te preocupes Y después me dice No es que te creías mil Es que La creías Sabías Claro Y de ahí empezó Mi carrera Porque después Hice gasoleros Y después hice Todo lo de polka Del mundo Y cantante me quedó Yo ya era más grande Ya era la mamá de Momo Siempre me gustó cantar Y es como que Me sentía una desagradecida Como que dijo Tengo la carrera de actriz Nunca me faltó guita Nunca me faltó ¿Por qué me quiero hacer? Siempre elige trabajo ¿Por qué quiero ir a buscar algo? Claro, dale María Antonia Me saca la desagrade Pero si te vas a pensar un poco Tiene lógica Ya esto lo tengo acomodado Ya sé que me va bien ¿Por qué no ir por algo nuevo? Me falta un poco adrenalina Pasa que uno Está acomodado en algo Que es el sueño de muchos Y que muy pocos lo consiguen Entonces si loco La puta madre no me alcanza nada Y bueno Pero lo bueno es así Y después acá Lucky Mi manager No era un momento de mi vida Era medio el peor Así Momentos La tonta y la araña Porque fue junto Emocional ¿Entendés? Entonces este me dijo Da, lo tenés que hacer Sí, bueno Y yo cancelaba Y cancelaba Y cancelaba Y yo tenía la autoestima Destruida Mi viejo había muerto Muy horriblemente Hacía muy poco Bueno Todo lo otro Que se sabe por mis canciones Entonces no No confiaba nada en mí Nada Me sentía que era fea Que cantaba mal Distinto a esa nena Que fue al casting Supa Otra persona Que loco es Otra persona Y un poco me agarró Lucky Y bueno Y un poco yo después Viste Empecé a encobrarme Y dije Bah, hice la tonta Y también No es normal Hacer la tonta El primer tema Bueno yo te digo Y entendés Como no es normal Ir a un primer casting Y quedar No es normal Hacer un primer tema Y que pegue O sea Claramente hay algo Entonces sí Qué sé yo Un poco de Bueno creo que es una mezcla De fortuna Confianza De que un poco Estás bailando Yo lo puse en la apertura Sí, sí, sí Lo dimos todo Es que no entiendo Si no lo hacen de cancha No entiendo No entiendo que no lo hagan Imagínate Vamos a ver Este Es muy muy groso Es la una y cinco Estamos charlando Nos pasamos Ay nos pasamos Nosotros pasamos Nos sacan del aire Aparte es otra cosa ¿Quién nos puede sacar? ¿Quién nos puede sacar? ¿Quién nos puede sacar? No sé Mi gran hermano No sé No entiendo nada Este Che bueno Gracias Jim Por venir Sé que sabemos Que no hace mucho Pero porque prefiero Estar en mi casa No es nada malo Pero es como que me dicen Hay tal cosa Y por qué no iría Porque yo Yo me quedo en casa Toda la vida Pero bueno Acá me divertí Si me traen mal No voy a ir Mi psicóloga Me defiende Bueno cuando salga el otro La invitamos que venga La fecha que sea Gracias de verdad Todas las plataformas digitales Youtube Entonces Ahí ponen Jimena J. Mena Sí J. Mena La araña O en Spotify Gracias Jimena De verdad Un gustazo Y los felicito a ustedes Por el éxito Que tampoco es fácil Que sé que arrancó así Medio que se juntaba En la pandemia Y viste que tiene otro sabor Sí Mal Y la comunidad Y la gente Y no dicen mejores Pero si nos hace falta decir eso Para llegar a otros países No vamos a jugar Gracias Muchas gracias Acá es normal Acá se van Tranqui Pero si es raro Es orgánico No que venga Grego ¡GREGO! Pará ¿Y dónde estaba Grego? Es del programa Ahí viene El próximo programa Ah Esto es como una familia Claro Ahora llega Red Flag Ah sí también Claro Ves que ahí está Ves que Grego ¿De dónde viene Grego? ¡Uy! ¡Uy! Porque no venga el final de ellos Bueno, bueno No me van a quedar No, no, no No me van a estar aquí No, no Pero son competencias Ni los saludo No, somos a mí Sí, sí, sí Son parte de lo mismo No, son competencias No, no ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es de nosotros Claro, no es tuyo No es tuyo No es tuyo Bien Grego Ximena, eh Tremendo ¿Cómo quiera Ximena? Esto es así Ahora nos levantamos Y nos vamos No, que te vas a quedar No, no, no No, no, no Hacemos el famoso pase Hablamos de lo que van a hacer Vamos Ahí está Muchas gracias Ximena Buenas tardes Arranca Red Flag ¡Bien! ¡Lindo! No tenemos promo Pero si no eso sería promo Sí Pero no usamos promo en este canal Por ahí puede ser la primera promo Podría ser Che, buen look Grego Gracias ¿De dónde venís? De mi casa Ah, ok, ok De mi casa Pero parálo O sea, lo normalicen Miró uno Yo ¿Qué va a hacer? Uy, ya está Uy, uy, uy ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué es un montón! ¡Estás tirando el chivo! ¡Es el verano! ¿Está mal? ¿Qué pasa? Siento que está tirando un chivo encubierto No, es mucho ¿No? Es que está entrenando El chivo es abierto El chivo en el músculo está tirando Exactamente ¿Y esta vena? ¿Cómo está la lista? Hace semanas que dudé de traerla Dije, hoy la traigo No sabía que justo venía Jimena Y me quiero cortar las pelotas Pero... La mala leche o gárbara Y tenés mucha gente mirando ¿Te gustó? Y me gustó mucho el look Porque hiciste muchas fotos Sí Hice un uso y abuso del look Sí En 31 años de mi vida Nunca me pasó ir a un lugar Y que tres personas distintas Che, está muy fachero Yo sentía que era una cámara oculta Para luz o algo Así que nada Estaba muy fachero Igual mucha gente Lo voy a decir Voy a adular al jefe Es el corte Nico Quiato Y me termina que me digan eso No, ¿cómo va a hacer mi corte? Le dicen eso Dicen que es tu corte Ya está Pero él tiene más pelo No, no, no La versión más escasa Por favor Che, aprovechaste el look Para tirar algo Para jugar un poquito Y dijiste Hoy estoy bien Es triste el día que sentí Que estás bien Irte a tu casa El autito solo ¿Pero que había un evento? Había la premiere De la serie de Lali Ah El fin de la muerte No enganchaste nada Y después fui a ver A mi hermanito tocar Ah, heredito Y en un momento Esto es muy triste Lo que voy a contar a continuación Iba solo en el auto Puse balizas ¿Para qué? Para mandar mensajes O sea, me vi en balizas En gorriti Y puse balizas Y no dije Digo, es indigno esto Estás en un buen momento De tu vida Avanzá Fue breve las balizas Pero fueron balizas Es verdad El hombre que nunca puso balizas Que abre Que tiene la primera pierna Es uno mentiroso Te voy a salir a bancar ¿Sabes por qué te voy a salir a bancar? Porque es verdad que Estando Estoy bien hoy No da entrar a tu casa Y tenés que volver a salir No quiero llegar Y encarar Cuando tengo que encarar ¿Entendés? ¿Para guardar? ¿O para tipo Insta? ¿Balizas por ejemplo? Abro todo tipo de abanicos Tiré virrilla Tiré todo Lo que había a mano Tiré todo Puse balizas Y me fui a dormir solo Ay, qué bien Igual Como la gente normal Un miércoles Perdóname He esperado un miércoles Boludo ¿Viste cómo estaba vestido ayer? La facha que tenía ¿No viste? No queríeme solo Pero hoy, Grego Te levantaste Y fuiste a las reacciones Porque subiste muchas historias Con el look Perdón Voy a entrar Porque quiero que lo Quiero que lo Quiero que hagas Igual Igual Pero escúchame Claro Me levantó Bien Bien Val Pero pará El Instagram de Grego En el pase siempre Igual eso se hace O sea A mí tampoco me caería bien Con balizas Tipo El último orejón del taco Pero balizas Lo sabés ahora vos Y ahora todo el mundo Es porque soy un pelotudo Pero si no Los mensajes que llegaron ayer A veces Todas las fivas que recibieron mensajes ayer Mirá esto Mirá esto Porque fue Arrancó ya Bien ahí con Marti No Hablando del programa Muy bien Hablando del programa Laburando Si acá bueno Lali llegó Pero acá empieza La labor de mi primo Boludo ¿A qué hora era eso? Pero vos estás adelante ¿A qué hora era eso? Me fijé salir bien yo Hace 17 horas Miren cómo viene el abuso Del look de Grego No no pero pará Porque yo te entiendo Porque está muy bien Mirá Pumbi Bien ¿Les gusta mi look de Grego? Esta es buenísima El pelito El arito amigo Muy facherón Aparte voy a decir algo A mi favor Porque si no hablo yo a mi favor acá Me con gusto del bulbo Hay que salir con la boca abierta Mientras estás hablando Una foto Me dejé Digo La iba a usar Y salí La estoy barajando Usarla de Whatsapp Ahora sería raro Bien Fíjate Mirá Fíjate Sigue Bien ahí Con Lali Y con André Gil Muy buena la serie De verdad Ah subiste el posteo Amortizado Bien 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 Pumba La misma del posteo Pero metida Bien Como el hombre Hacer como ese ojo del desierto Como que le da un poco de areca Había mucho viento ayer Jiménez Muy sospechoso El Conex estaba complicado De mucho viento Bien Y uno dice Bueno ya está ¿A dónde mira aparte? Que está mirando a Watti Que está haciendo notas al costado A Watti A Pablo Lashu está mirando Muy profundo Entonces No se ve como este bullying Cada vez que vamos en el paseo Pero vos decís Bueno Hasta acá llegamos con el look de él Que no va a subir más nada Próxima ¿Otra vez la misma? Me gustó la foto ¿Qué es eso? Estoy diciendo que me gustó la foto ¿Qué carajo le sorprende Que la suba tiene? ¿Por qué dobleces a la historia? No sé Porque Esas ya hacen horario Creo que esas ya hacen balizas Por eso las vieron Esas ya hacen balizas Todo lo que vamos a ver ahora Es balizas Es probablemente Ya todo balicero Estos balizas La rompiste Jaime Son mis hermanos La tierna garpa La rompió Ahora una con un cachorrito Jaime cantando ¿Quién se conoce? Muy bueno Tu hermano ¿Tu hermano dónde cantó? Porque ahí ya Cayó la noche Un poco Un poco Un poco sí La verdad que alguien lo tenía que decir ¿Dónde era? Aparte querés algo más Eso es En ese evento yo estaba vestido así Para decir un pelotudo Estaban todos los nenes de 15 Vino un escribano Un narco vino Con las cadenas en este pelotudo Vamos a mostrar un poquito Porque canta muy bien Entonces mostrémoslo al menos Para que Para que sirva de liquidar Jimena Recién Para que sirva esto Para que sirva este video Hacen nada Ay niñita Che capo eh Si se maneja muy bien el escenario Y su chaval está rompiendo Los productos para el interés Jaime Rosselló Guión bajo Vayan a seguir lo que la rompe Bueno Y uno dice No la ibas a poner nunca No no es que no hay Yo Pará pará En este programa me venden Como un sorete Porque es lo que hacen Constantemente Y a mi me dijeron Che vení que está Chris Martin La tía no sé cuánto Y yo fui a ver a mi hermano Muy bien creo Porque es lo que corresponde Y porque Y ahora uno dice Bueno listo Ahora soltó la historia del hermano ¿No? No 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 Nati diciéndole Amigo que viene ese pelito largo Atrás muy facha Estás más Pero no sabe escribir Mucha gente está dormiendo Vieron que hay algo Estás mejor que nunca Vieron que hay algo Que los que están solteros Y les escriben los amigos Tienen que aclarar Que son amigos Siempre Para no me Para que no sientan Que tienen el territorio Me ha dado Amigo Una amiga me escribió Para que nadie Ningún tirito diga Y yo bajo de vuelta Gracias amiga te amo Sí sí amiga 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 que aclarar Acá no solo Esto es baliza No solo Claro esto es baliza Porque no solo Full baliza No solo sube la foto Eso es medio desesperado ya Perdón La captura del chat De la amiga Como alguien diciéndote Que estás lindo No me han medio tornura Natalia A mi amiga le gusta Es bueno Si no me pones la amiga Te escogería Parate aparte pará Mi amiga que es Nati Que está en un buen momento Yo no sé boludo Si no se dieron cuenta Estaba fachero Es como decir Claro Si alguien me lo vio Con las dos veces que lo subí Y aparte se vio una de mala foto Y se vio una de mala foto Por tercera vez la foto Bien Pará Estos Hay cuatro historias más para ver A ver A mi casa de verdad Esto es mejores amigos Che siempre el mismo ángulo Es mejores amigos Y aparte Pará perdón Nadie te estaba haciendo una nota No 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 Estoy pidiendo que me la hagan Creo Che alguien puede hacerme una nota Para mi ahí te están diciendo Vino que es para allá Vos Para allá La frase era Correte que viene Lali Llegó Lali O sea el camarógrafo aprovechó Para dos veces Si 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 Está descansando el chabón Está apuntando al cielo Así Igual pará Después se me voy a regalar del todo Porque mejores amigos También lo sabe eso Nico Mejores amigos Ah porque es solo ella La foto no es la foto en esa ocasión Esta mejor es amigo Lo estamos jugando mal No No me jode No me jode Digo que mejores amigos Es para ver Quien la ve Quien está despierto Baliza chico Baliza Un aplauso muchachos Un aplauso porque Es para ver quien está despierto Es el Cristóbal Colón Es el Napoleón Monaparte Ahora ustedes Acá Nadie dice nada Con Jimena Exageran todo Y es un tipo que Durante Dos Treinta segundos Un minuto y medio Dos Cuatro minutos Vamos a cerrar ahí Se puso en baliza Un toque A ver que quería hacer de su vida Para mi la carta ganadora Es directamente La foto que te gustó Le mandas a la pida Que te gustó Le decís Estoy así No nos vamos a ver No me vas a aprovechar No me vas a aprovechar Estoy en Cyber Monday No me vas a aprovechar Ya ahí digo Espectacular El problema es que le gustan 20 No, no, no No liquidamos Ahí es donde Yo Los pocos que estoy culeando De que laburo en este programa Es una cosa de locos Porque me quemo Se me enoja todo el mundo La de Coldplay Vio al final del programa La de Coldplay Según una chica A ver el Coldplay No, no Dejalo ahí Porque si alguien Dejalo ahí Porro Porque él no expuso Se expuso otra No, no Dejámoslo ahí Una vez dejámoslo ahí Una vez Si el programa no es El uso No es la de la vida de mierda De Grego De la Chicos Quedan tres historias Wow Esto es increíble A ver Lali, Lali Buen día Esta fue hoy Hace dos horas Ahí busca Como que la chica Es amigo de Lali No, no Si no es amigo Estás grabando Ahí como pelotudo Nadie dice que está amigo En ningún momento Dice que estoy amigo Le jodé Bien Estás hace dos horas Hoy sigue Hoy sigue esto Y esto Hoy viene Ingaramo Hoy viene Ingaramo Pará Y te querés Ahora porque no todo es sexo En la vida La historia de Lali Es que hoy tengo que tirar Un par de chivos Y dije Si arranco con Lali Capaz que cae bien Al algoritmo Y el mejores amigos Llegando tarde El mejores amigos De hoy El look este El look de hoy Me gustó el look Bien No estás laburando bien Grego Me estás jugando Como si hubiera puñalado Un bebé No Realmente Y subí un par de historias Una vez que me vi lindo Natalia ¿Me defendés? Sí Grego Estás muy fachelo ¿Lo puedo hacer en un clip Y su clip Sí Se oí Che Bueno ¿Se viene Red Flag con Ingaramo? Se viene Red Flag con Ingaramo Con Lola La Torre Conductores invitadas Porque guardate que Red Flag Siempre hay conductores invitados Bien Bien Está muy bien Un poco la esencia del programa Espectacular Gracias Jimena Pasaste bien Gracias Jimena Un placer Podemos ver cuando quieras Bárbaro Es tu casa ¿Está bien como te dicen así? Voy a volver a ver Cómo anda todo La verdad Sí Obvio Me voy medio preocupada Decí que tengo muy buena onda Con tu novio Si no te llegaba una fotito Que decía No me das a aprovechar No 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 Chao Si llegaste hasta acá Y viste todo el video ¿Qué te cuesta? Dale like Y suscríbete Y acá a mi izquierda Tenés el próximo video Qué boludo